Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cuándo llegó? Yo llegué ayer. Así es, acá lo estamos esperando. Adelante. Gracias. Acá nos vamos a la sala del control. Acá, don Oscar Reyes, el que va a hacer las explicaciones del caso. Buenas tardes, caballeros. Señores, nuestro Presidente de la República. Vamos a saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Están en plena. Señores, nuestro Presidente de la República. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, caballeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, caballeros? Gracias. Gracias, caballeros. Es un reporte de finidad, ¿tienes la hora aquí? ¡Bravo! 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 Presidente de la República, Pendo Castillo Terrones. Bienvenido, señor Presidente de la República. Viene acompañado de una comitiva. También agradecemos al Presidente del Directorio, el señor Humberto Campodónico Sánchez. Igualmente... Ministro, estimado amigo Humberto, ingeniero, compañero, para mí es sumamente honroso estar frente a ustedes, jóvenes, emprendedores, profesionales, gente como ustedes, que es una muestra para el Perú y para el mundo, que le juega limpio al Perú. Gente como ustedes, que dice presente, cuando la patria no necesita. Y eso es importante y por eso no solamente es estar acá para reconocer su trabajo, no solamente para darnos un apretón de manos, sino también para decirle al Perú que acá estamos de pie y la podemos sacar adelante a esta patria. A pesar de los momentos de crisis que está pasando en Perú, como el tema de la pandemia, el tema de la situación económica, el tema conflictivo que tenemos internacional, pero son ustedes, jóvenes, son ustedes, trabajadores, los que acá estamos para poner el pecho por el Perú. Y cuenten con nosotros, que no solamente va a ser un trabajo reconocido, también lo que ustedes están haciendo, lo profesional, el gobierno, la comunidad, pero ustedes como trabajadores y como profesionales, sin ustedes el Perú no avanza, sin ustedes el Perú no camina. Y por eso, hoy, dando inicio a este trabajo, que es un anhelo, que es la esperanza, pero también hay que saber cuidarla. Que no se manoseen estas cosas, porque esto cuesta sudor y cuesta el trabajo de cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres. Señores ministros de Estado, señores y señoras congresistas de la República que nos acompañan en esta noche. Autoridades regionales y locales, señor embajador de España en el Perú, señores funcionarios y trabajadores de Petro Perú, queridos y queridas compatriotas, hoy es un día muy importante para nuestra industria de hidrocarburos y mucho más, es un día tan importante para la economía nacional y para todos los peruanos. Decía nuestro amigo Humberto Campodónico que para reconocer la razón por la cual estamos acá, pasó por un trabajo del Congreso de la República que le dejara en manos del Ejecutivo construir, impulsar esta gran refinería. Si el Congreso de la República el día de hoy nos da una tarea para construir y elaborar esta planta de fertilizantes en Bayobra y nos encarga, eso mismo haríamos para ver, para darle tramella en el trabajo a todos los peruanos. Yo creo que ha llegado el momento de demostrar la unidad política dándole productos, dándole resultados concretos como esto a todos los peruanos. Es muy claro que cuando las autoridades nos ponemos de acuerdo todo es posible y por eso debo decirles que es muy grato estar acá junto a ustedes en esta emblemática provincia petrolera ubicada en el norte de nuestro país. El inicio de las pruebas para el arranque gradual y progresivo de la nueva refinería Talara constituye un paso fundamental para el Perú porque es una de las obras de infraestructura más importantes que nos permitirá producir combustibles con altos estándares ambientales en beneficio de todos. Vivimos momentos difíciles, momentos de crisis energética mundial donde se elevan los precios de los combustibles afectando la economía de todos los países. Esta situación hace indispensable afirmar la soberanía de nuestros recursos naturales. En este sentido todo el esfuerzo para ampliar la capacidad de procesamiento y distribución de combustibles siempre redunda a favor de la economía de los peruanos principalmente de los más vulnerables. Poner en marcha la nueva refinería de Talara es un paso concreto para recuperar la soberanía de los recursos y avanzar en una industrialización en beneficio del país y con ello recuperar la dignidad necesaria para engrandecer esta patria. No olvidemos que han pasado más de 50 años desde que desde el 9 de diciembre del año del año 1968 el complejo industrial de la refinería de Talara que operaba la Internacional Petroleum Company fue recuperado por las fuerzas de la primera región militar con sede en Piura. De ahí en adelante esta fecha fue declarada como el día de la dignidad nacional. Años de abandono estatal y políticas privatizadoras dejaron a Talara en condiciones precarias. Hoy el gobierno del pueblo ha decidido recuperar y reimpulsar el petróleo para todos los peruanos. En el año de la soberanía nacional ha priorizado el reimpulso de la industria a través de la de nuestra empresa Petro Perú que es de todos y para todos los peruanos. Demostraremos que puede ser competitiva efectiva y orientada al desarrollo. Y una vez más impulso también y animo a todos los peruanos para que nuestro Congreso de la República de una vez impulse y ponga sobre el debate la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para seguir industrializando nuestro país. Esta moderna planta no sólo tendrá una capacidad de procesamiento mucho mayor que la anterior sino al incorporar tecnología de punta nunca antes implementada en nuestro país. Podrá procesar y reprocesar insumos de muy escaso valor y convertirlos en combustibles de la más alta calidad en el mercado. La nueva refinería Talara podrá procesar los grupos los crudos perdón pesados de la selva por lo que las empresas productoras no tendrán que exportar el crudo sino procesarlo en esta planta ello generará mayores regalías cano y tributos que se quedarán acá en nuestro país. Al mismo tiempo estimulará la inversión petrolera e incrementará el volumen de crudo que se transporta por el oleoducto norperuano. Este es un proyecto rentable que será financiado con los propios recursos de Petro Perú como resultado de su participación en el mercado de hidrocarburos. El proyecto ya está dando beneficios al país incluso antes de entrar en funcionamiento al aportar cerca de cuatro mil millones de soles en impuestos al 2021 y dando trabajo a un promedio anual de casi cuatro mil personas con picos entre siete mil y nueve mil empleos. Un abrazo a los trabajadores de Petro Perú. Asimismo, ha generado cerca de quince mil empleos indirectos como parte de la dinamización de la economía en Piura. Gracias a esta obra Talara reabrió su aeropuerto, se crearon centros comerciales, aumentaron significativamente los servicios de transporte, hospedaje, alimentación, limpieza y se fomentó el turismo. En suma, la construcción de este gran complejo ha beneficiado tanto a los miles de operarios técnicos y profesionales que lo han construido como al Estado, las empresas privadas y la misma población social. En cierta forma, todo este gigantesco esfuerzo es una suma de voluntades para alcanzar una meta, un ejemplo que nos une a todos. Es sobre todo el mejor testimonio de que a pesar de las dificultades el país no se ha detenido, más bien sigue avanzando con el esfuerzo y el compromiso de todas sus autoridades, del sector privado, de los trabajadores y de la ciudadanía. Los últimos tiempos han sido difíciles para nuestra patria, pero la pandemia, la crisis económica y la inestabilidad no han logrado su objetivo. No nos pueden doblegar porque el temple de este pueblo peruano y la voluntad de este pueblo juntos, con coraje y en unidad saldremos adelante de esta situación. Iniciamos esta gestión convencidos que nuestra patria necesita cambios estructurales para que los 33 millones de peruanos puedan sentir y puedan darse, sentir en el corazón que el Perú es para todos y los derechos no pueden ser mendigados, los derechos no pueden ser discriminados. Por eso debo decirles que a ocho meses de nuestro mandato debo señalar que venimos trabajando con el mismo empuje y a la misma determinación porque en este gobierno del pueblo nadie se queda atrás. Cuando vemos estas gigantescas plantas industriales nos limitamos a ver lo físico, los fierros, los cables y el cemento, pero todo eso no sería posible, estas cosas no serían posibles sin el conocimiento y el aporte de las tecnologías involucradas y el esfuerzo de los trabajadores. Personas de distinta formación, de distintas capacidades, de distintas experiencias se han unido para construir esta gran obra. Esa es la unión y esa es la muestra de participación y empuje para construir el país y eso permitirá siempre iniciar los trabajos que necesita la patria y por eso lo que hoy permite también iniciar el arranque gradual y progresivo. En tal sentido reafirmamos que ante las circunstancias complejas corresponde trabajar con unidad y bajo el diálogo. Hace poco escuchamos la demanda de los transportistas y de nuestros hermanos agricultores. Reclamos legítimos y postergados por años que hoy estamos atendiendo en este gobierno los problemas se solucionan conversando reuniéndonos para encontrar las soluciones. Necesitamos unirnos como país. sé que hay diferencias y es necesario que lo haya pero sin llegar a los extremos sin vandalismo sin posturas incendiarias enfoquémonos a los problemas que tiene este país independientemente de nuestras diferencias debemos centrarnos en sacar adelante nuestra patria. Es el momento de mostrar madurez y poner por encima de todos los grandes problemas que tiene este país poner por encima al Perú darle sus soluciones inmediatas. Hagamos eso por el bien de la patria y esta patria que necesita que sus hijos la rescatemos. ¡Viva Talara! ¡Viva Petro Perú! ¡Viva Piura! ¡Viva todos los peruanos! Proceda a iniciar las pruebas de arranque de la nueva refinería Talara. Este hecho histórico para la nueva refinería Talara en el sentido del Fler la antorcha que marca el inicio de una nueva etapa para Petro Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!